El Día del Talento Señor por estar aquí en tu casa para dar tu nombre Señor te pedimos que esta noche de talentos bendice a cada participante Que todo sea para la hora y la gracia de tu día Bendice cada niño porque todo lo que hacemos es para ti Te bendicimos en el nombre del Señor Amén Estoy muy contenta de estar, estoy regresada a mi iglesia Y si puedes por favor abre sus Biblias a Salmos 68, versos 4 y 5 Cantar a Dios, cantar salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos Jehová es su nombre, alegraos delante de él Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada Amén 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 Algunos son nuestros primer actos es Carlos, Ángel, Moisés, Anthony y Marcos ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo fuera una mariposa Y han practicado mucho, mucho tiempo Dejo preguntarle una pregunta Guys, ¿Para quién es esta canción? ¿Quién es la canción? ¿Yo? ¡Gad! ¡Gad! Ellos saben que esta canción es para Dios Y que siempre tenemos que dar gracias a Dios Y tenemos que bendecirlo de verdad ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 I love Jesus Jesús, Jesús, oh how I love Jesus. Oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, because he first loved me. Vamos a tener el coro de los niños cantando la canción que se llama Aéa. Como vemos en la Biblia, cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿quién les voy a decir que me envía? Y el Señor les dice, yo soy. Pero de eso se trata esta canción, yo soy, que yo soy es el que nos sostiene en cada situación de nuestra vida. Escuchen a los niños, y si los ven moviendo sus manos, es American Sign Language. So, ok, we're ready. ¡Gracias! 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 Y lees it, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord, the God which he has given thee. Ahora vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias a todos y a todos al lado. Señor, ayuda a los... ayuda a la enfermedad. Amen. ¡Gracias! 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 Mochen no quería ni ver nada... Creo que nosotros vamos a alabar al Señor con una bonita canción, ¿ok? Y si se la saben, nos ayudan. La libertad está en ti, eres mi luz y mi salvación, tu único amor, eres tu Señor, y por siempre reales. Y aún puedes todo, no te lo crees, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indesible, y no hay nadie como tú. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, eres tú, mi Jesús, y por ser único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, tu único amor, eres tu Señor, y por siempre reales. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indesible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indesible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indesible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indesible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indesible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indesible, y no hay nadie como tú. También hermanos, nosotros, ¿verdad? También al igual que todos los años que han pasado, amamos a Dios y queremos compartir con ustedes los versículos bíblicos que hemos aprendido. Cuando estamos con los niños es uno por mes Sabemos que los niños tienen un montón de cosas que aprender, que memorizar Y doy gracias a Dios porque yo sé que ellos tienen que estar estudiando en la escuela Y luego tienen también el coro y tienen tantas cosas Y así estos niños se han esforzado en aprender la palabra de Dios Vamos a comenzar January The Lord is good to all He has compassion on all he has made Psalms 145, 9 February Rejoice in the Lord always I say it again, rejoice Philippians 4, 4 March The Lord bless you and keep you Number 6, 24 April And they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved You and your household You and your household Acts 16, 31 May Set your mind on things above, not on earthly things June In fact, this is love for God to keep his commandments Proverbs 1, 1 John 5, 3 July Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever Hebrews 13, 8 August Let everything that has breath praise the Lord Psalms 156 September Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding October Be Proverbs 3, 5 October Be kind and compassionate to one another Forgiving each other Just as in Christ God forgave us Ephesians 4, 32 November Do to others as you would have them do to you Luke 6, 31 December Today in the town of David, a Savior has been born to you He is the Messiah The Lord Luke 2, 11 So, Dios ha sido bueno, hermanos, y ahora, este, los quiero compartir, ¿verdad?, con ustedes en español Los niños hacen muy buen trabajo aprendiéndolos en inglés y ya no les pido que lo, que lo hagan en español pero, este, ¿verdad?, para la honra de Dios voy a tratar de hacerlo en español Él dice Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras Salmos 145, 9 Rebocíjense en el Señor siempre Otra vez digo Rebocíjense Filipenses 4, 4 Jehová te bendiga y te guarde Ellos contestaron Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Hechos 16, 31 Pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra Colosenses 3, 2 Pues esto es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos Primera de Juan 5, 3 Y pon tu mira y ellos Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos Hebreo 13, 8 Que todo lo que respire alabe a Jehová Aleluya Salmos 150, 6 Confíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Proverbios 3, 5 Ser benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándose unos con otros Como también así Dios os perdonó a nosotros en Cristo Efesios 4, 32 Hacer vosotros con los hombres como queréis que ellos hagan con vosotros Lucas 6, 31 Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor Lucas 2, 11 Eso es todo No los oigo Centrando Santo Continuando bien a Jesús por la canción To Love You Best ¡Gracias! 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 Un salmo y yo oía mi voz y abro la puerta y yo entro al el Apuchaliquis 320. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ellos estaban hace unos años haciendo esto mismo que estaban aquí mírenlos ahora tocando si nosotros hubiésemos sido bien religiosos y bien fanáticos y bien fariseos ninguno de ellos estuviese aquí hoy así que alabia Dios porque los niños están alabando nos vemos gracias porque nos movemos para la derecha y para la izquierda y podemos brincar saltar, dar vueltas y decir gracias porque te honramos Dios amado gracias por la niñez gracias Señor por la hermana Helen el montón de maestros y voluntarios que trabajan con ellos, gracias por los niños que han dirigido este servicio con honra, con gratitud que lo hace el Señor para agradarte a ti, yo te bendigo Dios y bendigo lo que en esta iglesia está pasando y gracias Dios mío por cada cosa que en este lugar ha pasado por la alegría de ellos y Señor porque tú Dios mío tienes una generación que se está levantando que te va a amar y va a amar tus cosas te bendecimos Señor en el nombre de Jesús amén y te bendigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video